...que no llevó su inscripción, hicieron falta cinco finiquitos y pues Titán fue claro. Hasta que no me presente los finiquitos, pues no hacemos el acuerdo, pero lo vamos a hacer. Entonces por eso Titán se empezó a preparar para poder jugar en primera división. Afortunadamente Titán no derogó ninguna cantidad de dinero a la escuadra de Cocoro porque pues no hubiese comprado absolutamente nada, obviamente, si le daba dinero por la deuda, obviamente, que el cuadro de Cocoro había adquirido. Obviamente, como le decíamos anteriormente, el siguiente paso federativo será desafiliar al cuadro de Cocoro que podría tener de nuevo actividad profesional a partir del año 2025. Esta situación ha generado este tema de que se hizo el sorteo con 11 equipos. Hay una casilla que dice, equipo número 12, ¿qué va a pasar a continuación? De acuerdo a lo recabado en las últimas horas, que mañana habría una sesión. Es decir, la primera división espera sesionar mañana con sus presidentes para solicitar también al comité regularizador que se pueda invitar a un equipo. En ese caso podría entrar Titán, que ya también tiene su comunicado, que cuenta pues obviamente con todas las de la ley en cuanto al tema de requisitos, de reserva de sub-17, de equipo femenino para el torneo, que estaba preparándose incluso invirtiendo para el torneo porque ellos ya decían que eran de primera división. Ante esta situación, Titán no tiene absolutamente nada. Podría ser un equipo invitado, sí, la Federación Salvadoreña de Fútbol dice que sí, en el tema de la comisión regularizadora y pues todas las importantes comisiones que esta tiene. Más allá de ese tema, el presidente de la comisión regularizadora de la FEDFUT ha sido tajante y ha sido enfático. Se jugará con 11, porque solo 11 obviamente se han presentado. La primera división tratará de intervenir para poder tener la posibilidad de que sean dos equipos. Un sector, obviamente, podría decir que sea Titán el invitado y otro sector está también velando por los intereses de que Santa Tecla se quede en la primera división. Veamos qué más dijo el presidente de la primera división.